Asignaturas pendientes para la Consejería de Educación. El sindicato AMPE hoy le saca los colores. Políticas de educación sí, educación en la política no. Hay temas pendientes que no se han resuelto este curso en Castilla-La Mancha. Entre los más dolosos, la integración del profesorado de formación profesional al cuerpo docente de secundaria. En Castilla-La Mancha se hace de forma desigual. AMPE ha gestionado ya más de medio centenar de demandas en este aspecto. Solamente ha procedido la integración en el cuerpo a los funcionarios de carrera. Ha dejado fuera de esa aplicación al personal interino, también a los jubilados, incluso los que estaban jubilando, si se jubilaron después del 19 de enero del 2021, y a los funcionarios en prácticas de las oposiciones del 2020. A todos ellos los ha dejado fuera de ese proceso de integración, claramente para ahorrar ese dinero. Y no solo eso, el exceso de burocracia asfixia a los docentes y resta capacidad de trabajo en el aula. Otro suspenso aquí para la consejería, que se había comprometido también a avanzar en la educación de 0 a 3 años. Nada por ahora. A convocar oposiciones al cuerpo de maestros en 2024 y todavía se desconocen las plazas. Tampoco han llegado a este curso los apoyos en infantil, solo se han recuperado un tercio de los recortados desde 2012. 2012, alumnado con necesidades especiales, totalmente abandonado, sin refuerzo del profesorado, y continúa con las adjudicaciones a ciegas. Esa aplicación informática de adjudicaciones a la carta, que se le conoce de saber los interinos, la selección de plazas concretas, y no hacer adjudicaciones a ciegas, como se está haciendo actualmente, semanalmente, y avanzar en esa plataforma que se contemplaba en el acuerdo, que no solamente será buena para los docentes, que van a saber a qué plaza van a poder optar o pueden seleccionar, sino para los centros educativos, que impida que los alumnos se queden sin clase tan solo un día. Es decir, tiene que haber adjudicaciones claras, seleccionadas por los aspirantes y que sean inmediatas. La ausencia del profesorado es una asignatura pendiente. Asignaturas pendientes para Castilla-La Mancha, que en materia de educación vuelve a suspender, pese a los acuerdos alcanzados con AMPE para este año.